La música es para compartir, no para competir. Entonces seguimos cantando, gente. Tu Guayaquil, tu serba no te ha olvidado, tu alma guaraní, perdura en el suelo amado. Y desde el perdón del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, no suele atraer su voz secular. Es la misma que ayer, comenzara a volar al viento, vida es un querer, con otro inactivo acento. Es la voz gracia que no morirá, mientras el cristal de algún baraca, su querer y su amor comienza a cantar. Alba guaraní, quito de los naranjales, alba guaraní, lamento de los gilipales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el maratea, sin ningún rumor, la flor no va. Te ruego de amor, bendiciendo esas alma guaraní, la heredad, nada. A ver esas palmas, arriba. Alba guaraní, quito de los naranjales, alba guaraní, lamento de los gilipales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el maratea, sin ningún rumor, la flor no va. Te ruego de amor, bendiciendo esas alma guaraní, la heredad, nada. Te ruego de amor, bendiciendo esas alma guaraní, la heredad, nada.